Porque rompimos las reglas, impusimos nuestro sabor A su sonido destructor Vamos a hablar de damas y caballeros A continuación quiero dedicar a este tema en especial Nada más o menos para mi canalito Andes, Lobato Mesa Uno de los grandes temas de él para toda la banda que nos acompaña, sí señor En esta noche vamos a ir complaciendo a toda la banda que nos pide a sus temas, sí señor Vamos a la pista damas y caballeros a bailar sabroso A su sonido destructor Este es el tema que empieza suavecito, dice A su sonido destructor Clave maestra Vamos a bailar ese tema que se llama la japonesita Sonido destructor Iniciamos con arpas, dice Clave maestra Vamos a bailar sabroso Esta es la japonesita Esta es la japonesa Esta es la japonesa Esta es la japonesa Dale con sabor que suene Este es el tema para sonideros de paz Vamos a bailar sabroso Dale con sabor Sonido destructor Sonido destructor Sonido destructor ¡Oh, raponecita! ¡Oh, raponecísimo, Gabriel! ¡Me la mandas quitando mi chamba! ¡Ello más con tus chingles! ¡Son lideros de paz! ¡Andes Lobato Mesa! ¡Ve más sabroso, escucha! ¡Vamos bailando con el amor que ya está sonando! ¡Con la familia destructora! ¡Estás sonido destructor! ¡Con la familia destructora! ¡Vamos bailando con el amor que ya está sonando! ¡Y su compasión volumen 1! ¡Tu pareja baila la japonesita! ¡Y los Winners! ¡Hola gente! ¡Yo yo una canta! ¡Un saludo! ¡Oh maestro! ¡Un saludo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Eso sonido destructor! Hay nomás, vamos caballeros, continuamos en esta noche para toda la banda que nos acompaña toda la gente de Huilotepec y los barrios vecinos que se han dado cita